En el marco del programa de articulación con el nivel medio, la Facultad de Odontología implementa ofertas académicas con la finalidad de concretar acciones que permitan una mejor orientación vocacional, nivelación y formación de los aspirantes que deseen ingresar a la carrera de odontología. Con esa finalidad se pone a disposición de los futuros estudiantes el curso de articulación y nivelación, carrera de odontología y nivel medio de carácter gratuito con una duración de cuatro meses bajo dos modalidades, presencial y semipresencial, permitiendo optar el modo de cursado según el lugar de residencia de los aspirantes. Ambas modalidades darán inicio el sábado 3 de agosto a las 8.30 horas en el Salón Auditorio B del edificio Profesor Adolfo Domingo Torres de la Facultad de Odontología, Avenida Libertad 5.450, Campus Universitario Corrientes, Doctor Deodoro Roca y culminará el sábado 30 de noviembre. La modalidad semipresencial se realizará a distancia a través de la plataforma UNE Virtual y estarán coordinadas por el Departamento de Educación no Presencial de la Facultad de Odontología de la UNE. La inscripción está abierta hasta el 2 de agosto en forma personal en el Departamento de Estudios de la Facultad de Odontología de lunes a viernes de 8 a 13 o bien completando el formulario de inscripción al curso que se encuentra disponible en la página web de la Facultad en el link ingresantes 2014. Para mayores informes e inscripción, los interesados podrán dirigirse al Departamento de Estudios, Facultad de Odontología UNE, Campus Corrientes, Doctor Deodoro Roca, Avenida Libertad 5.450, además de los teléfonos y direcciones de mail que figuran al pie de la pantalla.